Música Buenos días amigos y amigas del canal Pues hoy vamos a la feria del Mando en Exmiquilpan Donde un amigo nos pidió traer algunos bichines Que vamos a estar ahí para algunas fotos Les voy a tener ahí un buen contenido Van a ver ahorita lo que trajimos Bueno, lo que llegó más bien Como junto con el buen Ramagosa Y el buen Carlos Entonces ahí vamos a tener unos pitones Ahorita prácticamente vamos para allá Vamos a ir al desayuno Es un pueblo muy bonito la verdad Y pues a ver que va Vale, vale Pues ahí nos vamos Estamos aquí en el pueblito del Mando Y vamos a el desayuno Lo chistoso de aquí O lo bonito es de que aquí hacen desayuno, comida y cena en el pueblo De la feria Pero es para todos Para todos los que están aquí en el pueblo Ahora sí que para quien se acerque Aquí le dan desayuno Y pues ahorita nos invitaron Vamos a ver Les voy a enseñar como está ahorita la gente Que está aquí ya para desayunar Ahí están Y de aquí pues nos vamos A ver con nuestros amigos el buen Carlos Y el señor Ramagosa Y ya les tomaré las fotos Y les mandaré unas capturas de lo que tenemos Vamos fuera Y así es como se vive aquí la feria de El Mando Pueden ver a Doña Su Aquí nos la trajimos a dar el rol a Doña Su Que no quiere salir de su casa Y ahí pueden ver Vamos a echarnos un desayuno a ver que nos guardaron Y no pues ni modo El típico leche con pan Vamos a tener que aplicar La 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 Pues ya estamos aquí amigos y les voy a enseñar lo que tenemos aquí con el buen Carlos y con el buen Javier Ramagosa Que es nada más y nada menos Miren nada más lo que tenemos aquí Ahora si les voy a mostrar lo que tenemos aquí Una pequeña leoncita Medio latosa Bueno esta es con la que vamos a estar tomando fotos Ya se fastidió vamos a guardarlo un rato Para ustedes amigos las cachoras de león Aquí está amigos aquí la pueden ver La 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 cachorra de león Que tenemos ahorita para las fotos Aparte de lo que trabajamos aquí en White Store Para los eventos Andale inquieto ya tiene hambre Pues hola chavos Andale inquieta en la camisa Pues bueno amigos esa fue nada La cachorra de león Vamos a dejarla porque no me quiere dejar ir Vean Ya empieza a cobrar factura Ya acabo Y aquí estamos en la feria del mando Del mando con la sesión de fotos Y aquí tenemos a la Nala Y les ponen a la Nala Esta cachorra de león Esta cachorra de león La pequeña Nala Así es amigos pues Ya saben también White Store nos dedicamos a esto Y aquí la pueden ver Con la pequeña Nala Y al pequeño guaguar Ya sabes que es una rata Su amigo de la Nala Ya pueden verlo Muy latoso ese perrito La Nala Una cachorra de león Y pues aquí vamos a estar todavía el día de mañana Vamos a transmitirles a ver como nos va Y estamos viéndonos También fuera Ahí anda un lobo Tenemos al camaleón El cama 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 camaleón Y aquí vamos a tomar Un cocodrilo moreleti Vamos a tomarlo Para Que puedan verlo Lo pueden ver Cocodrilo moreleti Ya está algo grandecito Y aquí tenemos más Cocodrilo moreleti Pero Estos son pequeñitos Ahí los pueden ver Tenemos tres pequeñitos Tres pequeños moreleti Con sus charalitos Ahora que botan en Y ahí pueden escuchar Al lobo Que está Aúlle y aúlle Tenemos a la Nala Ya está jeteando Bueno amigos Ahorita hemos sacado A los animales Hoy vamos a enseñarle Les voy a enseñar Lo que traemos Para que los vean Y aquí vamos a enseñar Quiero que vean la cantidad de gente que hay ahorita en la hora de la comida, es impresionante, vean nada más. Quiero que vean nada más. Quiero que vean nada más. Amiga, estamos aquí en el último día de la feria de El Mandoc 2019. Y pues pueden ver, bueno les voy a mostrar, aquí al lado tenemos una carrera infantil. Bueno, no sé cómo le llamen aquí esto, pero está muy padre los niños echando coto por todos lados. Y pues ahí tienen, es algo con lo que aquí el pueblito se divierte con todo. Pero ahí tenemos una niña tirando con las pelotas, hay unas jícaras. Creo que se alcanza a ver, no sé qué sea. Pero pues ahí están y aquí así es como se divierten todos. Vean. La competidora del equipo se ha ganado, claro que sí. Ha ganado en esta ocasión. Así es como se divierten aquí. A la final, ella va a pelear, ella va a competir. Escuché. Por la gran final que es una bicicleta. ¡Wow!